Hoy a las nueve y media, Yuneth quedará al descubierto. No sé cómo no pensé en eso antes. Probablemente porque tal vez no quería descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Sobre la muerte del rey Seti. ¿Fuiste tú? Y su retorno podría estar muy cerca. Yo ya decreté el perdón para tu hijo. Si encuentran a Moisés, podrá volver al reino sin problemas. Moisés y los diez mandamientos. Buscamos a un hombre llamado Moisés. ¿Saben de él? Hoy a las nueve y media de la noche. Muy pronto. Yo soy Grandes Batallas. Por Latina Televisión.